Amores, como ya sabrán, tenemos fecha oficial para el estreno de Five Nights at Predix 2 y con ella vinieron varias filtraciones, ahorita lo vamos a estar analizando. Vamos con la primera foto que es esta, en donde está alguien trabajando en un animatrónico, pero yo noté que está bastante chiquito, entonces yo siento que es como un boceto o una miniatura de cómo va a quedar después, que es un proceso bastante común a la hora de hacer prox y vestuario y cosas así. De quien me parece a mí es Mangle, porque pueden ver que tiene como muchos brazos de más, tiene aquí abajito, pueden ver también que se ven las piecitas, que es una parte triangular que yo siento que son las orejas, y ahí pueden ver cómo está moldeando estos cables para que parezca el endoesqueleto. La siguiente foto es esta, donde está esta persona trabajando como ensamblando partes de lo que parece ser Toy Bobby, el cual ya vemos en un tamaño más normal. Y ahí tenemos estas cabezas incompletas de lo que parece ser Toy Chica, y no sé quién serán los demás. Creo que allá está Mangle también y podemos ver un poco la imagen del render oficial, por así decirlo de Poxy, allá atrás, un chiquito. También están los ojos de Toy Bonnie, yo creo porque son verdes, y creo que es el único animal, lo único que tienen los ojos verdes, así, tan intensos. También está esta pieza, que es como algún pistono, no sé si sea como que la columna, si no sé que sea, pero se ve muy interesante. También este endoesqueleto parado, que se ve bastante grande. No sé si vaya a ser este animatrónico que era un endoesqueleto, que parece como un borrelito, que era un easter egg del 2, o si se iba a hacer el cuerpo de un animatrónico. Tenemos también la cabeza aquí ya más completa de Mangle, y de Toy Bonnie ya bastante armado, ya ensamblado con las orejas y los ojos, que precisamente estábamos viendo antes, y este que parece ser Toy Freddy. También tenemos aquí el molde de la cabeza de Toy Chica, que voy a explayarme en el siguiente video, de cómo yo creo que están hechos estos animatrónicos, de cómo sacaron el molde y todo eso. También se filtró aquí el guión, bueno, algunas partes del guión, en el cual podemos ver a un oficial de policía, porque dice Capitán Nelson. También podemos ver algunos diálogos de Vanessa, y platicas como que entre los animatrónicos Toy. Y esas fueron todas las filtraciones, recuerden que el estreno me parece que es en diciembre del 2025, así que esperemos cómo va a quedar esto. Esta la verdad sí me emociona, porque la anterior no me gustaron los animatrónicos de primera instancia, ya cuando fue la película quedaron muy bien. Y esta, las filtraciones están muy bien, me encantaron. Nos vemos.